Quiero una, quiero una, quiero una Bueno, aquí estamos con un amigo, con José, tomando unos mates. ¿Cómo andas, José? Bien, acá estamos, tomando mate, como dijiste, entre amigos, como corresponde. Me parece muy bien, con las facturas. Bueno, ¿cómo anda la mecánica, que en realidad es lo que queremos saber? Bien, por suerte, bueno, como verás, mucho trabajo, gracias a Dios, como siempre, parejos y dándole. Y vamos a preguntar si eso tenía que ver con que, bueno, se venían las vacaciones, sin embargo, estamos viendo que no es algo de mecánica ligera lo que estás haciendo, sino que son motores completos. Sí, sí, acá vos sabés que este es un taller de muchos años y convengamos que lo que más se da es el cliente estable todo el año. Y sí, alguno que prepara ya para irse de vacaciones también, ¿no? De todo un poco. Que, por ejemplo, yo te traigo el auto, mirá, José, quiero irme de vacaciones porque viajo con mi familia, viajo tranquilo. ¿Qué me chequearías primero en el auto? A ver, vos, con los años que vos decís que tenés. Mirá, hoy en día, frenos, tren delantero, es lo básico. Cierto, convengamos que es lo más importante. Después, bueno, se le da una revisada general o que sea para no quedarte. Correas, mangueras, luces, que funcione todo como para que se puedan ir. Pero, primordialmente, tren delantero, frenos, cubiertas, alineación, balanceo, o sea, todo. Lo más peligroso, ¿no? Perfecto. Te hago una consulta, así como un apartado del tema. ¿Cómo estás con el tema del GNC? El GNC seguimos con los equipos de quinta, cuarta, oblea, proveedora, oblea. Eso se sigue, como siempre. Sí, en este momento estamos colocándole justo al auto que está a mi espalda, le estamos colocando. Un equipo de quinta generación a la fuerza. Te hago una consulta. Con el tema de repuestos, digo esto porque acá tenemos vehículos importados, y también dentro de lo más llamativo, tenemos vehículos con muchos años, ¿sí? Como, por ejemplo, una Gladiator, bueno, autos, no sé, un Ford 69. Sí, es como todo. Hoy salís a buscar uno de línea nacional y por ahí no lo conseguís, y conseguís más de un auto más antiguo, o sea, es suerte y verdad hoy, un poco con los repuestos. Bien. En el caso de que yo tenga un problema en cualquier tipo de auto, como vos decís, ¿yo vengo aquí y me despreocupo de los repuestos o cómo se maneja hoy en día eso con los clientes? No, normalmente yo me manejo con los repuestos porque convengamos que vos también sabés que hago líneas importadas, yo tengo mis proveedores y me manejo más tranquilo que dándole al dueño del auto que vaya a buscar un repuesto, no sabe dónde, cuándo. ¿Cuál es exactamente? Claro, y le complica a veces un poco, más que hoy hay que andar con la tarjeta verde en el bolsillo para comprar los repuestos, entonces, bueno, se dan varios temas, ¿no? Bien. José, ahora que estamos en invierno, que, bueno, a las 5 de la tarde, 6 ya es de noche, ¿cambiaste los horarios? No, yo siempre hago, todo el año mismo, de 8 a 12, 30, de 15 a 19. ¿Y te manejas con turnos? Con turnos, sí, de lunes a viernes. Bien, perfecto. Bueno, por supuesto, la consulta no es que nos molesta, sino que agrada acá. Por supuesto, acá estamos para servir al cliente. Bien. José, recordamos que estamos en Pringles. 1-339, los teléfonos son 480-9748, o si no, 154-37-8105, que es mi teléfono, lo tengo todo el día. José, muchísimas gracias, un saludo a toda la gente y, bueno, en cualquier momento nos estamos volviendo a ver. Bueno, cuando gusten, sí, bueno, ahora nos tomamos unos mates, si quieren. Listo, gracias. Nos vemos.